El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, abordamos ahora otro tema, organiza una jornada de Marketing Online. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la jornada Marketing Online y en Comercio. El especialista en posicionamiento en Internet, Comercio Electrónico y Buscadores, Javier Gosende, impartirá esta sesión mañana martes 3 de septiembre a las 3 de la tarde en la Casa de Cultura de Altea y el miércoles, el día 4, a partir de las 3 de la tarde también en el Rivero de Empresas de Cámara de Comercio de Orihuela. La asistencia a estas jornadas es gratuita y está abierta al público en general, previa inscripción en la web del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Según los organizadores, el Marketing Online se ha convertido en un canal efectivo para testear nuevos productos y atraer clientes. Durante las jornadas, Gosende analizará las claves para darle el mejor uso a las herramientas relacionadas con este tipo de comunicación, desde el posicionamiento en buscadores hasta la gestión de anuncios promocionados. Asimismo, también abordará otros ámbitos que puedan ayudar a la estrategia de difusión de una empresa o proyecto emprendedor, como el marketing o contenidos a través de Internet, la planificación de acciones de email marketing mediante canales como el blog corporativo o difusión e interacción vía redes sociales. El objetivo de esta sesión es ayudar a los emprendedores a aplicar estas herramientas a la experimentación y validación de nuevos productos a través de los canales digitales. Javier Gosende es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster de Finanzas por ELIESA en Venezuela y otro en Marketing por Fundesem, Businescore. También es especialista en posicionamiento en buscadores, analítica web y también de redes sociales. Más información www. TherapyGradolescentral.